El mirante, en mis ojos tristes, que quisiste tanto, que quisiste tanto, y que quieres tanto. ¡Vale, chévere! ¡Felicito por México! ¡Felicito por México! Con tu pecho de la mano, con la rienda suelta A ti también te sueldo y te me vas ahorita Nuevo, a ti siempre consola y la mano conmigo A tu mía, conmigo No te encargo el aspecto, que hago con la mano El que estoy contigo No sé sentir que lloras Sin poder siquiera Y amar tu canto No sé qué mirarte En mis ojos tristes Que quisiste canto Que quisiste canto Y que quieres canto Y que quieres canto Que en ese chucho improvisar A mi abuelo se dice el armado Y que quieres canto Y que quieres canto Y que quieres canto